Ha dicho usted que soy muy ocurrente pero que no tengo ninguna gracia. Lo ha dicho con un tono de severidad que no sé qué pretendía, pero tengo que decirle que me alegro mucho que a usted yo no le haga ninguna gracia. Sobre todo porque usted ha subido esta tribuna y no sé si intentando ser gracioso, espontáneo u otra cosa que prefiero no calificar, ha llamado tontos a 3.800.000 españoles. Lo ha hecho usted en esta tribuna, señor Sánchez. Y yo no sé qué es lo que piensan esos casi 4 millones de españoles a los que usted ha insultado hoy en esta tribuna. Yo no sé si piensan como usted, que es tonto, pero desde luego lo que sí piensan es que es usted malvado. Usted ha vuelto a subir a la tribuna y ha hecho lo de siempre. Lo de siempre. Yo no voy a molestarme ni en contestar a todas las mentiras que ha vuelto a propagar sobre Vox, porque usted no ha contestado a ninguna de las preguntas que yo le he hecho. No ha contestado a ninguna de las preguntas sobre Marruecos. Ha vuelto, eso sí, a propinarnos un sermón de 86 minutos hablando de cosas sobre las que no le hemos preguntado, sobre debates que no están en el orden del día. Y usted cuando habla, miente. Al menos le pedimos que mienta sobre lo que está en el orden del día. Pero es que usted tiene necesidad de mentir para ocultar lo que pasa en este gobierno agónico que está enfrentado. Está enfrentado por Ucrania, lo vemos permanentemente. Está enfrentado por la ley de vivienda. Está enfrentado incluso por la votación de mañana de la ley del sí. Y sí, en el que desde luego no van a contar con nuestra complicidad, porque han votado todos ustedes en contra de endurecer de verdad las penas a los agresores sexuales. ¿Qué es lo que espera la inmensa mayoría del pueblo español? Da igual que el líder de la manada pida perdón. El daño está hecho, señor Sánchez. Y usted no rectifica. Este gobierno se ha convertido en un peligro para las mujeres. Eso sí, disfrazado de feminista. Parece que no tanto, según hemos escuchado a la señora Yolanda Díaz estos días, que les ha dicho a todos los varones que por aquí andan, que son ustedes un peñazo. Que son un peñazo. Y que, claro, como son de izquierdas, tienen el prurito de que se creen que no son machistas. Claro, al final de lo que nos damos cuenta es de que los demás pagamos el pato por ustedes. Por lo que ven las señoras diputadas de izquierdas. Entonces, se piensan que todos somos como ustedes. Del puñetazo en la mesa y de que ya somos feministas genéticos. Pues, no sé, no nos perjudiquen tanto, señorías. Compórtense como es debido con las señoras diputadas. Ya sé que no es muy ocurrente, señor Sánchez. Y que no le hago ninguna gracia. Me alegro. Para mentiras, los datos económicos. O sea, usted viene aquí a presumir. Porque usted es muy presumido. Entonces, nos dice que el crecimiento económico de España está muy bien. Siempre encuentra alguien con quien compararse. Que los datos de inflación también. Que los datos del paro son estupendos. Claro, lo que nos dice es que el 55% del empleo creado en España en los últimos años es empleo público. Es decir, que cada vez un grupo menor de personas sostiene a más personas. Por cierto, empleo público que tiene una temporalidad del 30% mayor que el empleo privado. Presume de reducción de la deuda pública. Claro, porque elige el porcentaje del PIB. Pero no dice usted que la deuda per cápita en España es cada vez mayor para los españoles. Es decir, todo mentira. Pero igual usted es irresponsable de estas mentiras. Porque claro, a usted sus asesores le deben decir que viaje mucho por el mundo y poco por España. Entonces viene aquí, cuenta unos datos sobre los que cree que puede presumir. Pero usted no habla con la situación. No habla con los españoles y con lo que están pasando de verdad. Y nos viene con el anuncio estrella de la vivienda y relata una situación horrorosa. Claro, estos señores han gobernado mucho tiempo. ¿Quién ha gobernado estos cuatro años? ¿Ha gobernado usted? ¿Y va a hacer en seis meses lo que no ha hecho en cuatro años? Y por cierto, ¿cuántos años ha gobernado el Partido Socialista en España en los últimos 40? 26 que han servido para destrozar en España las políticas de vivienda. Y para que hoy los jóvenes no puedan acceder a la vivienda. Y claro, dice, el banco malo. Se ha rescatado a los bancos. No, se ha rescatado a las cajas de ahorro de las que formaban parte los políticos y los sindicatos. Y usted era consejero de una caja de ahorro. Sí, señor Sánchez, es así. Pues ya está bien de mentiras porque venimos aquí y al final le tenemos que sacar a usted los colores. Mire, sobre Vox, claro, usted ha dicho tantas cosas hoy y se dicen tantas cosas que a Vox le va a pasar pues como a Fratelli en Italia. Se han dicho tantas cosas de Vox que cuando luego lleguemos al poder, porque igual hay más españoles tontos de los que usted se cree, pues la gente verá que ni mordemos, ni tenemos rabo, ni cuernos, y que defendemos el interés general, cosa que no ha hecho usted con sus aliados estos cuatro años. Por cierto, también ha presumido de los flujos migratorios. Se han reducido de este año al anterior, claro, llegaron 15.000 de golpe. Señoría, debe finalizar, por favor. Sí, si me deja concluir voy a tardar muy poquito. La anterior interviniente ha tardado dos minutos. Concluya, por favor. Sí, concluyo, enseguida. Concluya. La señora Meloni, ¿qué se ha encontrado? ¿Los flujos migratorios desviados por usted? ¿Qué se ha encontrado también? Que las mafias en cuanto ven un gobierno firme la combaten y ha respondido como responderemos nosotros cuando lleguemos al gobierno, aumentando las penas para las mafias y, por supuesto, declarando un estado de emergencia constitucional, no como los que usted declara, señor Sánchez. Muchas gracias. 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 Gracias.